5 minutos para las 3 de la tarde, las mujeres están por largar este mundial de motocross aquí en Villa Langostura, en el Cerro Bayo, lo estás viviendo por lante B bajo una lluvia torrencial está Lourdes de la Orden, la Tucumana, ayer buena campeona mundial, ayer en descenso va a correr el cross country también hoy Lourdes, impresionante la lluvia del Cerro Bayo este sábado 23 de abril ¿Dónde está Chile? ¿Dónde está Colombia? Brasil España y las argentinas está por empezar, ya faltan 2 minutos nada más lo estás viendo por lante B, lante B, l.a.l, con el Facebook, Instagram, YouTube el canal de Villa Langostura que te lleva a los eventos deportivos y culturales más importantes de la Villa ¿Cuánto larga la chica sale el sol, eh? Sí Olvídate Va a salir el sol, ni mamado, hermano está cayéndose el cielo acá en Langostura, pero nadie se mueve 2 minutos, exactamente, va a largar ¡Vamos! ¡Vamos, que se llueve todo! ¡Vamos! Lo estás viendo por lante B en redes sociales lante B.la.n, con el Facebook, Instagram, YouTube el único medio transmitiendo hotel mundial aquí en Villa Langostura en el Cerro Bayo Un minuto y se larga, chicas Un minuto, 60 segundos Ya estamos, eh, ya estamos Se largan las damas ¡Vamos, eh! Master A, 35, 39 años La categoría más competitiva por edad de este Mundial de Cross Country Existeo aquí en Cerro Bayo el campeonato mundial de UCI Un minuto, menos ya, 40 segundos de venir Están sacando las cintas Se larga, eh 30 segundos Impresionante la lluvia, cómo cae Miren el charco que se ha formado acá y muchos más que hay en todo el circuito El Arriabata Sí, vienen las damas Las damas A La máxima categoría 20 segundos Detrás esperan, aguardan Las damas B1 Largan a un minuto De las chicas 10 segundos Últimos 15 segundos Bueno, 15, eh Larguen porque se llueve todo acá Los equipos no van a aguantar, eh ¡Se comenzó el Mundial aquí en Villarangostura! ¡Vamos, caro! ¡Vamos, caro! Y empezó, 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 empezó el Mundial de Cross Country en Villarangostura ¡Vamos, caro, estás viviendo por Lante B! Las chicas, nargan en un minuto nada más Dentro de un minuto, chicas Lante B.bla.nk.nf, Facebook, Instagram, YouTube El canal de Villarangostura que te muestra los eventos deportivos más importantes de aquí de la Villa ¡Vamos, caro, estás viviendo! 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 Gracias.